Aquí empieza ya la revista familiar Cocina, horóscopo, salud, belleza y mucho más en la revista familiar Hola, ¿qué tal? Muy buenos días amigos, amigas Como ya saben, de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana Estamos entrando a cada uno de sus hogares A través de la señal de Canal 19, Ucayalina de Televisión Y le damos la más cordial bienvenida al programa del día de hoy Que viene con muchas novedades No se pueden desprender de la sintonía ¿Cómo estás, Liz? Feliz y contenta nuevamente de estar nuevamente en sus hogares Muy bien, ya nos encontramos acá en nuestra secuencia de belleza Nos acompaña nuestro amigo David Él es estilista profesional de Ego Salón En este caso con la modelo vino con un cabello poroso Un cabello maltratado En este caso le hemos puesto un fondo irisado Y unas mechas localizadas que son... Entonces estamos viendo el procedimiento ¿Te parece, David? Si empiezas, por favor, con el cepillado Definitivamente, sí Vemos... Vemos el cambio total Y muy bien, ya nos encontramos, amigas, en nuestra secuencia de cocina Francesa Se hace a raíz del tuétano de res La médula de la res Muy bien Vemos, probamos el sabor A ver cómo vamos Está agradable Los precios en el hotel son muy cómodos Muy cómodos Sí Aceptibles al público Y les invito a todos después a probar, ¿no? Y verán cuál es la diferencia Comer ahí y sentirse bien, ¿no? En el programa Bueno, yo ya me encuentro acompañada Muy bien acompañada De la profesora Recia Aliaga En esta oportunidad estoy trayendo un accesorio Un juego de accesorio Como para una prenda de vestir Muchas de las personas dicen La mujer es fea No es fea, sino es que está más la arreglada Siempre un bonito vestido O un vestido más sencillo que tenga Siempre el accesorio es un complemento del vestir Si no tiene un accesorio Se ve opaco El vestido de la mujer Porque la mujer siempre somos un poco vanidos Es como yo digo Por ejemplo, yo tengo acá un accesorio Si yo me quito, se ve muy frío Entonces yo siempre trato de poder ver algo Que llame la atención Es igual en este caso He traído un vestidito Y le echo el complemento Que es el collarcito, ¿no? Muy sencillo Muy barato Para que las niñas o las señoritas puedan vestir En un vestido en cualquier parte O en cualquier ocasión Pueden hacer un collarcito así de barato Comunican, están con nosotros Nuestros invitados especiales Con ustedes, chicos La orquesta Tarántulas Con su tema Disparame adelante A dispararlos A bailar, se ha dicho Disparame, mátame No dejes herido a mi corazón Muchas gracias a nuestros amigos De la orquesta Tarántulas Nos empezamos a seguir con ellos En el transcurso del programa Vamos a la primera pausa comercial Y volvemos con mucho más Aquí en la revista familiar Muy bien, continuando con el programa Estamos con nuestra secuencia ya de salud en casa Como lo venimos anunciando en el principio del programa Y nos encontramos acá con el doctor Reinaldo Mitma Vázquez Él es ginecólogo obstetra Doctor, bienvenido a la revista familiar El día de hoy tocaremos un tema muy importante ¿Verdad? Sobre la enfermedad inflamatoria pélvica ¿Qué es esta enfermedad, doctor? Un nombre poco común Por el cual la mayoría de las personas no lo conocen Más lo conocen como una inflamación La paciente acude al consultorio por referir que está inflamada Y es una de las patologías más frecuentes que vemos Tanto en el centro especializado Donde laboro y en el hospital ¿El flujo vaginal ya es una alarma? ¿Se puede decir? El flujo vaginal es una alarma en todo sentido El flujo puede ser un flujo vaginal Puede ser un flujo que viene de la matriz Desde arriba hacia abajo Los colores se diferencian, ¿verdad? Porque hay el flujo que es un color amarillento Hay otros flujos que son colores blancos Si usted nos puede explicar eso Sí, el color es algo bien subjetivo Porque nosotros en realidad La paciente cuando acude Y ver las consecuencias que puede tener esta enfermedad a la larga Nosotros iniciamos el tratamiento Directamente Y tomamos las muestras Acá ven como les digo En el centro se ve la matriz Ven la cavidad Y ahí ven como un canal El lado derecho es la tromboterina El germen sube Sube si salen las trompas Y eso es lo que produce dolor Muy bien, hemos estado con el doctor Reinaldo Mirma Vázquez Ginecólogo obstetra Pero bueno Hablando de otra temita ¿Te gusta Kiko? No el Kiko de la cumbia Sino Carlos Brillagrán como Kiko Más conocido del Chavo del Ocho ¿A quién le gusta Kiko? Un muchachito tanto odioso Pero sí, tiene su gracia Tiene su carisma Tiene mil dos cachetes Kiko dice que quiere despedirse como se debe De Lima En su última temporada circense Que se iniciará el 27 de julio Y culminará El 14 de agosto Esta vez adelantó Que sería un placer Que Gisela Valcárcel Pues le invite Al desafío En el gran show ¿A quién le gusta Pipe Calderón? ¿Les gusta chicos Pipe Calderón? ¿Sí o no? Claro Claro que sí ¿A quién no le gusta? Oye El chat está bien fuerte Así Está buenazo Así que Pero Ojo al piojo con esto Hay rumores Que se están pues Falsificando las entradas De Pipe Calderón Vendiendo a menos precio Así que Ojo con esto Y a continuación Vamos a ver un video Que los promotores Aclaran Dicho hecho Vamos a verlo Y ahora Que no estás aquí Y dale todo el cariño Y amor que quiere Y ya no tengo que decir Ahí están pues Estos promotores Ya han dicho Que no se dejen engañar Que las entradas Están a partir de 15 soles 50 soles Y 70 soles Así que Aquí tengo las entradas De Pipe Calderón Por supuesto Nos pueden escribir Al correo Que es Larevistafamiliar Arroba Hotmail.com Ahí con los datos Completos Tu fondito Y te haces Acrededor De estas entradas De Pipe Calderón Este 23 de julio En el campo ferial De Yarina Cocha Yo me voy Por supuesto Hasta el día lunes Aquí en la revista familiar Y ahora vamos A un corte comercial La revista familiar ¡Gracias! ¡Gracias! TRIO! 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 Gracias.